A 13 años de su reapertura, el centro distingue por la elevada competencia de sus profesionales ligados a varios servicios asistenciales. La pausa en la actividad quirúrgica de mínimo acceso por el impacto del bloqueo norteamericano en la importación de los insumos necesarios, así como reajustar la infraestructura para afrontar la pandemia de COVID-19 y más reciente la epidemia del dengue, evidencia el esfuerzo de los trabajadores para mantener la vitalidad de la institución. En medio de un complejo contexto sanitario y económico, han impulsado varias acciones constructivas como parte de un programa de mejoras continuas. A la par, lograron el montaje de la moderna planta para la hemodiálisis con 10 nuevos riñones artificiales. Se asumió un reto muy importante en una terminación, en un tiempo que se estableció para entregar un servicio de excelencia con todas las condiciones, que es la expansión de hemodiálisis, el cual desinversión nos llevó cinco meses de duro trabajo, intenso trabajo, pero también sin descuidar el resto de las especialidades. Luego de apoyar la asistencia pediátrica durante la epidemia del dengue, el centro especializado ambulatorio retomó sus dinámicas habituales en el último trimestre del año. El servicio de rehabilitación con su impacto en el mejoramiento de afecciones, así como la reanudación de las cirugías selectivas, mayor y menor. Lo significativo es lo siguiente, tenemos menos recursos, tanto humanos como materiales, solamente cinco salones, pero en estos tres meses hemos hecho el 22.7% de la cirugía que se hizo en el 2019. O sea que en poco tiempo se ha logrado hacer muchas cosas porque realmente es voluntad. Para el mantenimiento de la asistencia médica en este centro es el reuso que se hace en la central de esterilización de todos los dispositivos médicos y de todos los recursos, dígase guantes, dígase jeringuillas, todo lo que pudiera ser necesario en un momento determinado en una cirugía. Y sin dejar de mencionar toda la labor docente e investigativa que se ha desarrollado en este año en esta institución, que es digno de mencionarlo, tanto pre y posgrado, investigaciones con publicaciones, inclusive en revistas internacionales y premios alcanzados en los foros y otros premios, ha sido también una labor importante de recuperación de una misión que realmente se defiende por un colectivo que sin ellos no se puede lograr estos resultados. Desde la asistencia médica y la actividad quirúrgica, así como en los procesos que imponen los protocolos sanitarios ante situaciones epidemiológicas excepcionales, en el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, cada profesional y trabajadores de varios servicios hacen posible la calidez y calidad en sus desempeños. Mayelin del Sol, Notisur.